una así te lo digo una joya imagínate que mi compa un día te hubiera invitado a una alumnada y me pase el vídeo donde el coyote está autografiando y para mandárselo a bien pues en tiempo real ahorita que está bien emocionado porque si siento bien gancho le voy a dejar una semana y después mandarle el vídeo señores bienvenidos a un nuevo vídeo aquí andamos en la casa de mi compa raúl y aquí está el coyote cuando andábamos en eeuu mi compa le prometió unos discos del cual la vie es fanática y en el camino nunca hubo chance de explicar a mi compa que o sea pues me compas y se los va a dar pues aquí los tiene ya de hecho pero a poco le dije compa hay que salir una pues una la vi que nos eche la mano para hacer una bromilla pues y y ya me pero como lo vamos a hacer y ahorita ya llegué le explique el coyote acaba de llegar la cosa está haciendo este disco es el original del buki de los bukis son de acetato no aquí en el plástico en el plástico hay que autografiar el mero original aquí en este plástico hay que ponerle marrón pero primero lo vamos a aplicar aquí en corto que la vamos a caer si es que la vamos a meter una de una película no sé que sea para que ella no es esa es la primera que vamos a aplicar la segunda y la más fuerte es el autógrafo vamos a fotografiar como si fuera pues el buki si pero por qué si perro conoce hasta las mismas compa del buki espérate que aquí ahí te voy no sabes cómo firma no pero ya lo tengo todo listo ya tengo todo preparado yo soy bueno para falsificar eso tenemos tenemos que hacerla y compa ahorita que no 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 porque es un disco con la pura firma que mi compa decidió lo tengo aquí pero probar el autografía pero ese después lo saca ahorita el que le va a dar nomás es el de que está aquí de cuanga porque mi compa llevó muy buena relación ahí con con juanga fueron muy amigos toda la familia entonces él tiene los discos tiene autografiados y ya vi le pidió ese disco en especial ese y dijo yo lo tengo yo te lo regalo y luego de los vídeos y luego extra le va a dar este de los buques pero firmado pero firmado por el coyote y lo que le pregunte es de juan gabriel y el buque está de decir el otro pero no sé quién pero la queremos aplicar esa la queremos aplicar esa aplicar esa la vi para practicar porque no lo atendieron en el podólogo y llegó oye no te acuerdas ahorita que estábamos ahí en el lote que te dije oye mi compa que fuéramos o sea los tres para enseñarnos el avance de una canción y ya me dijiste a simón pues llegó tilico aquí y le dije y tú qué estás haciendo aquí como supiste que yo estaba aquí me dice pues dijiste pero tampoco no me diste que no viniera lo mandé por ahí para que hiciera tiempo pues vamos a practicar la firma señores a ver cómo se puede la cosa no ya lo investigue porque no hay que hacerla lo más parecida porque si no y hay unos unos curvitos así ándale a eso si sale segurito se va a meter al internet a checar a ver compa a ver si es original y pues va a ver que está similar y le digo que en el plástico para no estropear pues la caja del del disco pues ahí está más o menos no lo hago junto a ver mira que andan haciendo ahí nomás falsificando las cosas y le va a dar uno de los videos y unos discos de juan ganó un casero de los buques y pues es la está devolada a 20 tela antes que llegue y ese disco va a ser va a ser el plus este verde nomás no vaya a ver no te salió ahí está ahí está vale ya nomás que le ponga un año que le ponga 89 89 no que le ponga el año que se lo firmó por eso por eso más o menos como que le ponga que le ponga que le ponga 92 ponle 1992 901 ahí está y una raya hacia abajo una servietta así y sécalo, sécalo así vamos a una servietta para darle una talladita para que se mire viejo a ver una servietta viejo por favor y hay que darle así una sopleteada para que se seque para que se mire así como que ya se está queriendo borrar no pues ese ve el uno ya medio borroso ya quedó, quedó bien a ver pero es porque si no lo se va a borrar a la mano sí está ahí nomás para que esté seco porque va a decir está muy fresco sí, pero es que se va a mirar la tinta recién nueva así de compasar ahí está ahí a ver como que esto como que un paso a la A ya se borró así era ándale ahí lo vale bueno vale ey, pero es que ya llevaste esto va a decir pásenme tres para la calcomanía las dos son planas y las otras pues ahí está señores ahorita a ver que dice así de que se ve como viejona ajá ahí está güey ahí está ese va a ser el plus compa si quiere ya meta los pincelines ajá y meta pues esos aquí en el cassette aquí aquí está cabrón porque para que le haga igual está no, no, no así ya así así y hay que meter estos también ajá para que después saque ya el disco este que está aquí vale le van a hacer su vida pobre diablo y vale tan emocionado que se va a poner pero lo va a hacer feliz es más compa si no le decimos que no fue el buque ese perro va a ser feliz toda su vida el güey si la neta pero entonces ese se lo va a dejar ese lo va a dejar si quiere deja eso afuera y meta también ese porque esa sorpresa va a decir que para darle un plus usted fue al concierto de los buques si ah pues usted le andaba si le dije yo abby no vayas güey porque no se sentía muy bien sabe que hizo se llevó al tilico pero a huevo fue así fue medio malón si y todo se había andado y dijo vale la neta lloré si no si es una emoción chida ya para que llevas esto pero entonces dejo todo lo que le prometió y los pins no deje aquí lo que le prometió para que lo tenga aquí listo si y este también métalo porque este ya es un plus ya al final va a decir te voy a hacer un regalo especial del disco de los buques pero y ese déjelo déjelo ya aquí listos preparados el regalo para que no mire de que te vas a grabar no pues haz de cuenta que voy a estar grabando como platicando si como platicando aquí estamos con mi compa y este nos va a enseñar un avance de las canciones y todo ese rollo para el grupo los danis siento siento ando lo que pasa es que más adelante quiero comprar un autobús a mi jefe ya más adelante para el grupo para que se muevan que sean incómodos los días si y mi compa tiene un autobús que no vende que está de hecho ahí está encerrado que está muy bonito entonces vamos a sacar esa plática de que le voy a comprar el autobús vamos a platicar de eso vamos a platicar de eso y que nos hayan enseñado las canciones pero que la compu no le prendió porque si no no va a creer que el iLook está vencido ahorita no dile no pero mañana se los muestro pero ya casi los termino chula pero 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 ahorita no y vale que va a decir el avi no va a estar bien emocionado la va a gustar con esto ahorita y con esto quitarla de rado este pedazo de video ah esa es la canción que Mero quería ah les voy a platicar mi raza íbamos en un freeway que tenía principio pero nunca le vi yo el fin se me alcanzó a borrar la raya a la sentadera y nunca se acabó el inventado freeway ¿cuál es el que agarramos compa que duramos de horas? el 5 bueno es inventado 5 jajaja que le pone mi compa al gps y le marcó como unas 9 o 10 horas dije no pues aquí tenemos mucha plática hombre envejecimos 10 días y me aventé yo una dinámica yo traía la música ah si 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 me aventé una dinámica y le dije les voy a poner un pedajito de canción el que me adivine de quién es se va a ganar un premio y entre mi compa y avi ponía puras de Juan Gabriel ay ya salían mal no mi compa sabía que año pero iba ganando mi compa si hasta que le empezaste a poner correos y mi compa no pues ponga que yo conozca jajaja cuando le puse la de Pez Pluma no la hacía no pues y el avi de volado es esta la hacía no cuando le puse la del Rubicon ya se orí la del que? la del Rubicon wow Rubicon ponga canciones buenas ponga que si se se pone ya de antaño grupos consolidados ah de grupos consolidados de antaño fue el Rubicon dice está bien pero vamos a esperar al avi a ver si ya viene fue tito tito por el a ver marcale marcale a ver si ya viene después de este video yo le voy a cortar la parte donde el coyote está autografiandolo y se lo voy a poner sí 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 seguramente se lo vamos a cucar de que ustedes lo tenían ahí fake no y es que danse lo mi compa sí o sea mi compa no le hace una vacilada no 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 dale la vacilada ahorita que no es su compa eh veras danse compadre 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 esta no hay bronca oye que quieres tu de padrino al avi sí tengo otro señor que yo conozco que me gusta para tu padrino no avi ah bueno ¿seguro? sí ya está 100% confirmado sí bueno tengo un conocido allá que es bien buena gente no no te interesa no 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 va a venir en el camino en la moto es que viene en la moto oye bueno oh vienes con la nave pero ya vienen ah con Raúl que va si acaban de ir para allá ¿cuál disco? oye este ya por lo bueno es que no nos escuchó la plática por qué chismosazo eh ¿dónde está Raúl? no ¿yo qué voy a hacer allá? no yo acá estoy en la casa ah ok ah pues denle para allá ahorita los miro ok vale y sabe todo el perro ¿quién? el tito pues vino aquí se paró y le dije ¿tú qué andas haciendo aquí? pues no me dijiste que no viniera le dije pero yo vine de otro asunto no lo invité porque él estropea todas las bromas y por eso lo mandé porque si no si nos ve haciendo eso en cuanto llegara va a decir oh falsificaron la firma no es el rey es el rey pinche viejo loco cabrón señores pues aquí estamos arriba del autobús ¿qué? es un malijón ah dejar el pastores no es un baratón estamos aquí aprovechamos para grabar el autobús de mi compa y que le tiene un regalo a David y dije ya lo tronó no es una botella es una botella ya tronó vámonos ahí no pero no lo vende este y ya mi compa nos dejó subir aquí a su camión y ya nos pusimos contentos porque dijimos a Coyote que hay que agarrar uno para los viajes mira ya no hay que pedirle lo prestado ya lo sorteo lo prestado jamás si jamás la murrecio hasta el capirá la llevo y vamos hasta el capirá ahora no es mejor casi nadie ya está Tilicón y no mire lo voy a enseñar aquí con el favor aquí con el compromiso de porfas jamás ni que fuera de la playa a ver ven si aguantan a Tito están buenos ya la hice a ver ven Tito y pues tiene sus camas si quiere a ver acuéstate en este en este Tito o en el de arriba le quieras en el de arriba le quieras no no manches irlo 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 que paso Tito de ahí que luego me traigo mi almohada a ver vamos a hacer una escena que yo me voy a pasar aquí y diga cierra la puerta porque no estoy molestando a ver a ver vamos a cerrar la Rolex a ver te voy a meter eh ahí toma acción cierren la puerta no estoy molestando ah discúlpenme discúlpenme señor jajaja como vas a Tilicón que si te hago esto a ver no está chingoncísimo está no hombre ya ya hizo corto ya hizo corto ya hizo corto córrele 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 abre esa puerta abre esa puerta es el baño su baño tiene su mueble ya no mal lo adaptaríamos nosotros por ejemplo un frigobar un microondas y le pondríamos ciertas cosas ahí de hecho tiene mini splits porque lo puedes conectar a la luz de casa y tiene su clima el autobús normal aparte y pues como lo ven está bien perro está bien exoticona un microondositas si un microondositas le quitamos ese asiento y le ponemos un mueble con un xbox ahí como que dale ahí como que y sin flaretas ahí en corto así es la cosa a ver quiero que quede en video pues los regalos aquí que lavar mi compa la avi faltó el mero perrón espérame como a ver chale ese es el prometido chale la mera pata de palo porque ya este bueno para la gente que están viendo en contexto los pongo cuando estamos en estados unidos platicaron ahí con mi compa y le iba a hacer un regalo y yo le dije a mi compa ah ahorita que llegue por lo grabo que le están dando un regalo a la avi para que no es que la neta con esto no sabe lo feliz que me va a hacer que me esta haciendo no? que me esta haciendo no? mira no mas creo son los zafiros jajajajajajaja jajajajajaja y mire compa le traje este porque el de joan no lo encontré y traje este mi compa? el del Errado, del año que es original, mira, mira, mira el avi, Alberto Luna como se llama? Adán Luna, hay que traigo el otro, ok, ok, si no, ah una y más, otro más, son unas joyas, que avi, bueno lo ponemos en contexto, ya lo contamos allá en Estados Unidos, mi compa, es uno que siento mucho así como soltado, pero como es con mi compa no hay problema, pero es uno que, de que es o que? déjalo traigo mejor para que lo vean, a ver, a ver, a ver, a ver si nos va a gustar, la portada es el chiste, que lo compré en afuera de la catedral, que siente y sabe? la neta, no vale, un chingo de emoción, es que yo soy pues fanaticazo, no, y el avi le decía, compa neta si me los da, que puede? si, porque dije, a lo mejor me está diciendo para el avión, pues en la plática, no, si me lo regalan, no, si, no, ya es que hace rato me habló, le dijo, compa vengan, pues, le quiero dar a los discos al avi, le dije, ah aguantame para grabar, y ahorita algo, ahorita le digo que venga, no, la neta me dio hasta sentimientos, no, vale, me voy a tilicar, me voy a tilicar, pero, ya me enseñó ahorita lo que te iba, ah bueno, cuando llegamos, para que me hago el tonto, pero es, la neta, algo bien? la neta, te va a dar una joya, una, así te lo digo, una joya, imagínate que mi compa un día te hubiera invitado, a una alumnada de las que sean como compañeras, mi compa pues, mi compa era gente de mucha confianza, muy ha llegado pues, de hecho, este autobús era, aquí se llegó a subir, Juan, pregúntale ahorita, aquí se llegó a subir, que privilegio, de hecho, en la Benz, también se llegó a subir, que viajamos, también, ahí movía el mariachi, ahí movía el mariachi, y en ciertas ocasiones se alcanzó a subir para platicar con el mariachi, ya tenemos entonces, como quien dice algo, una partecita, una parte de él, pero pues, ahí viene, y vale, lo que te va a dar, está algo bien, mira, compa, lo que pasa es que, espere, no, pero espere, lo que pasa es que, tengo unos extraviados, pero tengo este, que está autografiado, y puedes checar, vea, busque de la, chicle, no, pero compa, este es el mero, perro, se me dechino, bueno, chicle, mire, se le encuergó el chino, está firmado, milos, en 92, 3 años antes de nacer, mire, 3 años antes de que tú nacieras, si, 92, y la firma, si es del mero, buque, a ver, chicle, 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 tiene que ser en algún lado, checa la firma de Morgantoni, no la conoces, si, a ver, chicle en el gogle, vamos a goglearla, esta foto fue ocho años después de que dejaron de ser los hermanitos solís él y su primo y pegó una bolita con las dos guitarras se fueron a la ciudad de méxico investigan hermanito solís no más compa nada más de rápido si o no juana se llegó a subir aquí a este y le tengo no que me por qué me platicó el autobús estuvo el juan gacuero estuvo como unos tres años ahí al servicio de él y las personas que ya usted lo modificó lo adaptó para sus viajes del grupo no pero si este camion ahí estuvo como tres años y compa la neta te quiero agradecer no compa la neta no saben lo valioso que es pero aquí está la firma mira a ver o sea es una firma que se queda del internet es que es que es que de tan emocionó que está la neta el disco y le saca que lo no me dio por sacar tan retenido leyendo acá el disco no era compa no me dio por sacar tan retenido leyendo acá voy a decir mi compa y este que mira es que no es es de una película y si que es como mi compa pero antes de que la sí 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 no ya está vamos a ver de corazón es un detallazo a ver mira aquí está la firma que marco antonio el autobús de quien firmó del guapo lo que pasa es que cuando llegan a los eventos se los firmaba a la gente sí o sea la verdad le voy a decir a mí no me lo firmó o sea yo así lo conseguí lo que yo sí bien no pero lo que vale pero si es la misma firma del guapo no compa vamos a ponerlo en un cuadro para tenerlo Papuk si eres bien fan del booking viejo si te enseñara mi playlist tengo todo ahí un covete donde se me ayuda aquí está en el Facebook si es la misma el 25 de mayo el 25 de mayo de más vale me siento bien gacho el avi está bien emocionado me metí acá al baño al cerrar la puerta y me pasé el video donde el cuero te está autografiando y para mandárselo a bien pues en tiempo real ahorita que está bien emocionado porque si siento bien gacho le voy a dejar una semana y después mandarle el video marco antonio y soli si estás viendo este video te encargo un disquieto de autografía para mi amigo avi no me siento ya culpado me siento culpado anda bien emocionado el avi marco antonio ese año lo conoce mi amigo guapo rosas hágame el paro viejo ahorita voy a estar grabando y cuando esté grabando le voy a mandar el video le voy a decir cheque tu video a ver que reacción hace siento bien gacho pero que hacemos que hacemos me pasé a quedar al baño para grabar este video voy a dejar donde se apaga aquí la luz a ver a caracas o a lo mejor no se apaga bueno ahora te pregunto ánimo no se le ve ningún conector por aquí no hace falta así como comprarlo para saber dónde están las cosas tengo un camarada que anda buscando uno para decir lo quisiera barato vender la neta si no tienes presta así me lo vende si lo tienes vendido no viejo prefiero ir a hacer un préstamo si no traigo feria a vender esta no prefiero quedarme a pie que no es que esta joya te aseguro que es casi imposible encontrarla y mi compa lo debe de saber si o no la neta no pues si o sea yo por eso precios tanto estos regalos ese en que sea compacto compa ese no lo puede conseguir este no y el cassette tampoco ninguno de esos pero el compacto el compacto trae trae todo aquí no había otra sorpresa si checas tu celular te acabo de mandar un video donde tienes un saludo de marco antonio y solís nada nada checalo o viejo viejo checalo si no si quieres siéntate porque si no desde la impresión te puedes desmayar saludo de marco antonio que dice hermanito no es cierto si dice hermanito es mi sueño conocerlo es más mi sueño poderlo ver aunque sean unos 100 metros una cuadrita una cuadrita cuando fuiste al baile para platicar y tomarte un cafecito con él más de dos cuadras sí sí pero fuiste fuiste no por lo menos que se sentara contigo a tomar un café no cállate ahí sí no sé cómo reaccionaría no es como ustedes tienen alguien que admiran imagínate claro imagínate ya me sientan ahí a Luis Miguel pues no bien por dos por dos me descarga a ver no es que creo no falló el plano yo que quiero grabar la reacción pues de hermanito o Abimael ay guapo ves a ver hermanito 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 te quedo igual disculpa disculpa con el furlo la firma así ay esto con todas las tazas así te pasaste aquí mi compa no yo me metí Marco Antonio si estás viendo este video le consigo un autógrafo guapo Rosas haz el par hijo tú que tienes el con este haz el par con mi compa Lavi estaba bien emocionado no pude contener la emoción no es que y sabes que no la idea era irnos y en tu casa mandarte el video o al día siguiente que tú lo vives decías pero sentí bien gacho dije no se lo mando ahorita pero me metí al baño me da pena pero ahorita la voy a otro a ese si no sé no quería lo hicimos a fuerzas compa le autografiamos así la única broma que te iba a hacer era ponerte otro disco pero lo cambiando pero pero lo hicimos a hacer y de cricri no y de cricri no da todo todo ando ah que estaba para que tenga uno de marco que es uno de cricri no y si tiene toda la colección pero pero no hay broma que compro no no que quiera mientras no no a lo mejor no se aguanta tanto porque ya le estaba dando pero estaba bien emocionado la firma hasta se te enchinó la piel hay otra sorpresa ¿cuál? que pase el buki no hombre que rasca mañana está mi compa lave y lave el camión bien surra plataneado falta algo no eso sí ya no sé eso es extra ahí no lo sabe no la neta te lo juro que era lo único pero dije ya no me voy a aguantar la veja le mando el video a la vi porque oye te metiste a grabar no hacer si que si me estaba viendo marco antonio este video que me hiciera el padre con una firma porque la vi estaba bien emocionado me la pegaron es la verdad de dios vale que ahora sí caí igualita cada uno la buscaste y la misma no el proyecto tardó un rato en hacerla practicó en una hojilla no entonces chécale yo la vi si es si es ahí está miren compa nomás por eso se los va a regalar pero si viene autografiados o que no no pero ese es uno de los conciertos pues ah ok que de los conciertos que fue normalmente no las hay pues o sea son de los conciertos por ejemplo si o sea por ejemplo entonces es imposible ya y yo y yo tengo otra igualita yo compré tres y se quebró y tengo otra ni siquiera la bussa y esta la de la de tomando jugo verde no 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 si diabetes no digo eso como para un disculpe de la de la de no pero pero y no y la gente se puso bien serio yo si le creí cuando me dijo o sea a mí no me la firmaron yo la agarré así y dije pues si puede ser es que si te lo hubiera nosotros no la hubieras caído y de mi compa no de mi compa pues no nunca no lo vi venir pero si eso es lo que queríamos grabar y dijimos vamos a catorrear al lado pero lo vi bien emocionado sentí feo me metí al baño y dije ahora hay que conseguirle un real vamos a descansar hasta conseguirte un saludo no vamos a conseguir un saludo y una firma si se puede si se puede como no si se puede compa en la mansión solicita si mira hospédate un año en la mansión solicita te conseguir un saludo hoy no tengo para una noche carísimo para un año un saludo pero ahí estamos en la lucha si ya me siento mal con el aeta hay que ir a nosotros conocemos al guapo rosas a lo mejor por ahí y si mi compa conoce a otra gente no pero yo voy a ser de cuenta pero te aseguro que si es de él hay una canción del bus que dice voy a ser de cuenta que si era tu firma pero te aseguro que si Juan estuviera aquí yo te hubiera conseguido un disco mi compa de Juan y la firma y todo y además hasta saludarlo ahí ¿neta? si chale no eso sería otro ahí si ahí si había más cercamiento y todo si pues ya el último video pues yo tuve la dicha de hacerlo el de él es bonito que fue el último videoclip que él si y yo tuve la dicha de la fortuna de hacerlo completo que chulada y él quiso como ponerme la tarea de la encomienda pues yo me acuerdo cuando se lo mostré le dije falta colorearlo y me dijo no mijo así lo quiero ya no me lo dejé porque no te gustan las espazones que chulada pero fíjate estamos a Adron Plus estamos a cambiar la firma y que te la autografía tílico no es de los Ruiz es de los Ruiz es de los Ruiz es de los colombriz no él tiene también su trayectoria pero en el CREA en el CREA en el CREA en el BOTE cuando andaban con los hermanos Ruiz no con los Chupacaca por eso es lo que te digo yo lo quiero elevar y ahora con los Chupacier no pues si quieres así con esa firma no está bien hagamos de cuenta como que sí ánimo señores igualita y Chico Yote vale verdad es porque con cariño vale pues unos tres firmas ¿no? de ahí para si vas a vender autógrafos los que tengo para decir que sí que sí no lo voy a decir el guapo que me consiga chamba con el buque mira firma porque no tenga chance porque autógrafos de Marco Antonio no tengo de Juan Gabriel sí tengo varias varias cositas y discos pero del mar pero de él no es decir de él tráiganme los compas yo tengo su firma mira tú ánimo señores así que este video muchas gracias compas gracias gracias aquí por los detalles hábil ahí estamos de compas ahí estamos de compas Tilicón mi hijao Rulix aquí andamos de Javier Rulix sin compas de cuáles quieren ustedes ah muy bien muchas gracias compas gracias gracias ahí estamos a la orden no es un balejón es otro rollo ánimo ya va bien cargado de regalos eso no yo lo conozco va bien extasiado no va contento con esos regalos que yo marco Antonio en Zaragoza le voy a mandar fotos compas de cuando los tenga primero yo así los voy a mandar en un cuadro para tenemos ahí colgarse en mi cuarto eso ánimo saludos para todos ahí estamos saludos hola que tal amigos les habla Dani Navarro vocalista del grupo Los Danis y aquí estoy con mi amigo El Coyote y el buen amigo Abe para hacer la invitación y raza queremos invitarlos a todos ustedes a que no se pierdan un video que vamos a estrenar un regalo que hicimos con todo cariño para todos ustedes a través del canal de Guaricho Music un gran tema una joya de tema que preparamos con todo el cariño junto a los grandes maestros de los Danis en punto de las 7 de la tarde a través del canal de Guaricho Music este domingo 17 de diciembre para que lo puedan escuchar o disfruten con toda su familia recuerden este temazo en punto de las 7 de la tarde por el canal de Guaricho Music ánimo Padrón Neto y los Danis ánimo y los Danis y los Danis